Hola amigos, ya llegamos a la parte final de nuestro curso y vamos a aprender a configurar y publicar un tablero de control Entonces, veamos ¿Qué es un tablero de control? Es un entorno desktop y web que va a permitir a los usuarios visualizar y analizar los datos recolectados en tiempo real ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro formulario web que habíamos creado lo vamos a poder analizar mediante este tablero de control Va a tener esta visualización donde vamos a tener una leyenda a la parte de la izquierda El total de presuntos delitos que se van registrando en tiempo real Si una persona va al campo, automáticamente cuando registre un punto se va a visualizar aquí Cambiaría 209, 210, 211, etc. Igual, las estadísticas por cada tipo de delito automáticamente las estadísticas se van a cambiar en tiempo real Y aquí está nuestro mapa, nuestro mapa que nosotros hemos configurado Este es nuestro tablero de control Y este tablero de control se va a realizar mediante el Operation Dashboard for RGIS Que como aquí comento Tiene un instalador desktop Y también lo puedes realizar mediante la web Con nuestra cuenta de Largis Online ¿Ok? Y no solamente vamos a ver este tema Si no le vamos a añadir una sección más Que va a ser la auditoría de datos ¿Ok? Que lo vamos a realizar mediante el arma Veamos entonces Nos vamos a dirigir al RGIS Online Me voy a mi contenido Y ya puedo crear mi tablero de control Entonces para yo crear mi tablero de control Me tengo que ir a mi proyecto WebMap Entonces aquí está Le doy un clic Le digo que lo quiero abrir en un visor de mapas Perfecto Entonces una vez que yo ahorro mi proyecto WebMap Me voy a dirigir a compartir ¿Ok? Y yo quiero compartir Mi mapa mediante un aplicativo Web Que va a ser de tipo Operation Dashboard ¿Ok? Va a ser Operation Dashboard Y me está pidiendo un nombre Registro de delitos Y yo le voy a colocar Operation Dashboard ¿Ok? Con el Operation Dashboard for RGIS Yo voy a realizar mi tablero de control O le puedo poner aquí tablero de control ¿No? Tablero de control sin deseo ¿No? Si quiero crearle un resumo lo puedo colocar ¿No? Este tablero de control Realizado En el curso Creación De geoportales En tiempo real Organizado Que viene a ser Que viene a ser Centro De altos Estudios En geomática ¿Ok? Y utilizando El Operation Dashboard Dashboard For RGIS ¿Ok? Y luego aquí me está indicando Donde quieres Donde quieres guardarlo Yo quiero guardarlo en mi aplicativo delitos ¿Ok? Y aquí me está indicando Quieres compartir este aplicativo Del mismo modo de que el mapa Que el mapa Esto que quiere decir ¿Se acuerdan cuando Si yo desactivo esto ¿Se acuerdan cuando yo abrí mi aplicativo web Y me salía mi usuario y contraseña? Entonces si yo desactivo ello Me va a pedir también un usuario y contraseña Y luego tendría que compartir también Mi tablero de control ¿Ok? Pero si yo le doy clic aquí Como mi proyecto webmap Está en todo el público Para todo el público También este aplicativo Se va Se va a compartir del mismo modo Con los mismos permisos ¿Ok? Entonces Ya tengo La información Llenada Y le voy a decir aquí Hecho Para que me cree Ya mi tablero de control ¿Ok? Perfecto Ya tengo aquí El entorno Del operation Dashboard For RG ¿Ok? En el entorno web ¿No? Porque también les expliqué Que hay un entorno De esto ¿Ok? Del Gracias por ver el video.